Este viernes 13 de octubre el programa Algo Nuevo se complace en recibir a un artista que canta y encanta Ovidio, el imparable del movimiento Habiendo tanto dinero en este juicio Dios mío Nos contará sobre sus éxitos, su trayectoria y sus futuros proyectos No te lo puedes perder este viernes 13 de octubre a las 4 de la tarde Ovidio, el imparable del movimiento por tu canal 14 en Algo Nuevo con Ramón Peña Recuerda que Algo Nuevo es el más variado y divertido